Bienvenido una vez más a su canal de la buena salud Dr. Todólogo en esta ocasión les traigo unas informaciones muy buena para la salud y es sobre el aceite de argán proviene del extracto de las semillas de árbol de argán, nativo de la región suroeste de Marruecos. Lugar donde el comercio de esta especie es una actividad importante. Se trata de un aceite bastante raro, precisamente por la limitación del lugar de producción del árbol, en el que este tarda entre 30 y 50 años para producir el fruto. Desde hace cientos de años, las personas que viven cerca de la región en que se cultiva el argán han aprovechado el aceite para diferentes fines medicinales y, en especial, para incluir en rutinas de belleza, ya que ayuda a cuidar de la salud del cabello y de la piel. De hecho, sus beneficios se han hecho tan populares que la industria cosmética lo está incluyendo como ingrediente en sus productos y ya se distribuye de manera comercial en diferentes países del mundo. Beneficios del aceite de argán Para la piel El aceite de argán contiene importantes vitaminas, minerales, ácidos grasos y antioxidantes que le proporcionan importantes beneficios a la piel como, por ejemplo, la prevención del envejecimiento prematuro, disminución de los signos de la edad o hidratación, entre otros. Cabe destacar sus Cualidades para conseguir Rostro joven y radiante El uso de aceite de argán sobre él Rostro es una gran ayuda para prevenir el envejecimiento prematuro, reducir las células muertas y proteger contra los daños causados por el sol. Contiene vitamina E, que es Esencial para mantener la elasticidad de la piel y el colágeno. Además, contiene Fitoestéroles que ayudan a tratar el acné y reduce las cicatrices. Hidratación corporal En lugar de utilizar cremas hidratantes con compuestos químicos se puede optar por Utilizar aceite de argán, que actúa como un excelente hidratante para la piel de todo el cuerpo manteniendo la humedad. Para obtener buenos resultados se recomienda aplicar Después de la ducha Manos saludables Si sufres de resequedad en las manos, la piel Tiende a agrietarse y las cutículas están deterioradas, el aceite de argán podría ser la Mejor solución Este producto hidrata profundamente, ayudará a mantener la humedad de las Manos y ablanda la piel Beneficios del aceite de argán para el cabello La vitamina E, sumada a los ácidos grasos esenciales, hacen que este aceite sea un gran Aliado para cuidar el cabello y mantenerlo saludable. Cabello brillante e hidratado Para hidratarlo Naturalmente, reducir la resequedad y lograr un brillo sensacional, simplemente hay que Frotar un poco de aceite de argán en el cabello y cuero cabelludo con suaves masajes. Se Deja actuar durante una hora y se enjuaga como de costumbre. Cabello rizado Este tipo de cabello suele ser muy difícil de peinar y tiende a molestar con el fritz o Encrespado. Para lograr un buen peinado y estar libre de fritz, coloca un poco de aceite de argán por todo el cabello. Puntas abiertas El cabello maltratado suele hacerse evidente por las puntas abiertas y no siempre queremos cortarlas para solucionarlo. Para cerrarlas, solo tienes que ponerte aceite de argán todos los días por todas las puntas del cabello. Cuero Cabelludo El cuero cabelludo seco tiende a sufrir de caspa, picazón e irritación. Para tratarlo se debe aplicar un poco de aceite de argán, con suaves masajes, antes de acostarse y lavar al día siguiente. El aceite de argán y la salud interna por su importante contenido de estéroles, específicamente el escotenol y el espinasterol, el aceite de argán actúa como un importante antiinflamatorio natural, cuyo efecto se hace muy efectivo en el tratamiento de problemas como el reumatismo y la atritis. Ingerido y, aplicado sobre las articulaciones doloridas, este aceite proporciona una importante sensación de bienestar. También se le han atribuido beneficios anticancerígenos. Especialmente por su contenido de antioxidantes y ácidos grasos saludables, que combaten y, reducen el impacto de los radicales libres. Cuando se consume regularmente se contribuye a, prevenir el daño celular, problemas del corazón y diferentes tipos de cánceres. Este alimento es un gran complemento para alinear ensaladas, mojar pan y preparar diferentes platos. Sin duda es un producto del que se puede obtener grandes beneficios tanto a nivel interno como en la salud y belleza externa. Bueno mis amigos espero que estas informaciones que le acabo de ofrecer les sean de buena utilidad y no olvides suscribirse a mi canal de la buena salud hasta el próximo.